¿Qué tal amigos? Hoy como ya es costumbre quiero contarles sobre tres casos muy interesantes de la televisión venezolana, recordada con cariño mayormente por sus novelas y producciones transmitidas de forma internacional gozando de una gran fama y popularidad, también recordadas por su calidad actoral, de producción y por sus historias tan únicas como aterradoras, llegando a retratar temas como los crímenes acontecidos en el país, asesinos seriales, sectas y esoterismo, posesiones, trastornos mentales e incluso el tráfico y consumo de sustancias ilícitas. De muchas de estas producciones solo quedan testimonios y recuerdos que muy pocas veces van acompañados de alguna vieja foto, más allá de eso no hay copias ni grabaciones para los curiosos y los nostálgicos que alguna vez quedamos fascinados y impactados por sus historias. Hoy quiero contarte tres casos de material perdido producidos que seguro te van a causar mucha curiosidad, acompáñenme pues a la cuarta parte de la Lost Media Venetolana. Número 1, La Viuda Negra, 1992, tendido boca abajo en el piso del baño Mark Tabler sintió el batir de alas del ángel de la muerte. Un certero corte de cuchillo, que arrancaba en el plexo. Praquial, le había abierto el cuello hasta la tijada. El asesino, frío como la losa, atravesó la puerta y lo dejó a solas. Era junio y el habitual calor de Maracay se complicó con la llovizna que había estado cayendo por días, llenándolo todo de viscosa humedad. En inútil esfuerzo por levantarse, Mark solo pudo girar hasta quedar boca arriba, desde afuera llegó un corto murmullo de voces que se mezcló con el sonido de pasos que se alejaban. En un tiempo que ya no le fue posible calcular sintió voces de alarma y una turba que se arremolinaba en torno suyo. En el pasillo que daba a la cocina, una capucha roja y una media de nylon quedaron como pistas confusas de un crimen que se haría tan celebre, como ilustrativo de las miserias que alberga la naturaleza humana. Este es un fragmento del caso real que inspiró esta producción del año 1992 rodada para el canal Radio Caracas Televisión basada en el crimen de la pedrera, el asesinato del ciudadano americano Mark Tabler acontecido en Maracay Venezuela en los años noventas, uno de los casos más complejos y escabrosos de la época. La Ridol, veterano de la guerra de Vietnam ya afectado por la misma, viene a trabajar como técnico en mantenimiento de submarinos en una base naval de las costas venezolanas. Al llegar al país, un compatriota suyo y un trabajador nativo lo llevan a un bar de mala muerte llamado El Gato en Mochilado, un lugar donde abundaban los boleros del despecho y las ficheras que se dedicaban a sacarle hasta el último centavo a los hombres que frecuentaban allí cada noche, allí es donde sucumbe ante la más hermosa y perversa, una empleada del local llamada Betty, Larry queda embrujado ante la belleza de aquella mujer y deciden comenzar una relación entre ellos, luego Larry decide contraer matrimonio, aun cuando es advertido de la clase de mujer que es Betty. Se casan y deciden buscar una casa para vivir junto a los hijos de ella. Un día en que Betty afeitaba a su marido, ya hecho de costumbre a causa del temblor que sufría el veterano de guerra, un hombre encapuchado entra y los sorprende, asesinando a larga sangre fría. Se inician las averiguaciones y Betty reclama justicia para su esposo muerto. Pero en medio de la investigación se conoce la relación que tenía Betty con un expresidiario llamado Rosario, un criminal con un amplio prontuario, descubren que Betty fue cómplice y instrumento en el crimen, retomando la investigación desde este punto y resultando ambos culpables del homicidio. Este unitario me parece uno de los más interesantes ya que fue un crimen atroz y muy famoso en su época, lamentablemente se encuentra perdido y no hay más registro de la parte de esta imagen, el breve resumen y el caso en el cual se inspiró, se sabe que fue dirigida por el célebre. Director César Miguel Rondón para el canal RCTV en el año de 1992, este fue el mismo director detrás del telefilme. El horror de quedarse sola ha estrenado un año antes, si les interesa saber más a fondo este caso pueden visitar el blog de las crónicas del Thanatos ya que es un caso muy extenso y algo complicado como para hablar en profundidad, quizás lo haga en otra oportunidad, igual díganme si. Quisiera que hable sobre este suceso. Ahora pasemos al segundo caso. Poseída, 1991, de este unitario recuerdo muy poco ya que logré verlo por el año 2011 por el extinto canal La Tele que lo retransmitió aquel año, dirigido por César Bolívar siendo una producción del canal Marte Televisión y protagonizado por Astrid Carolina Herrera, Martín Lantigua y Elba Escobar trata sobre una mujer llamada Elisa que. Sufre un trastorno de personalidad múltiple y es maltratada por su madre, entre estas personalidades se encuentra Lily que sería una mujer temerosa e inocente y en contraparte una personalidad malvada que parece poseerla como si de un demonio se tratase, he estado tras la pista de este unitario desde hace más de 2-4 años, solo me quedan recuerdos vagos y estas pocas imágenes que tras horas de. Intensa búsqueda he logrado recopilar y di con el trailer incompleto en una cuenta de Instagram llamada Revolución Network y digo incompleto porque falta cuando el narrador dice el nombre del unitario con las palabras Astrid Carolina está poseída. Esto acompañado de una escena que es lo que más recuerdo y es que Astrid está amarrada a una cama con una camisa de fuerza puesta mientras se sacude con. Los ojos totalmente blancos como el exorcista, mientras su madre interpretada por Elba Escobar la observa llorando. Curiosamente si uno consulta la filmografía del director César Bolivar esta producción no figura en la lista, pero al buscar en una teleguia de un canal de televisión española se puede apreciar la sinopsis y que efectivamente fue rodada por este mismo director. Espero que esta joyita de la televisión venezolana salga a la luz nuevamente ya que personalmente fue uno de los unitarios que más me gustó con Astrid Carolina Herrera como he disfrutado de muchas de las producciones en las que participó, sobre todo en la Sayona con la que cerraremos este video. La Sayona, 1991, este fue un unitario fue dirigido por Humberto Morales y protagonizado por Astrid Carolina Herrera y Haroldo. Betancourt basado en la leyenda popular del ánima de una mujer que espanta a los hombres mujeriegos y parranderos seduciéndolos para luego transformarse en una vampira que les pide un beso para castigarlos, aunque en este telefilme se basan ligeramente y de una forma un tanto extraña en esta leyenda ya que no es de terror realmente, esto fue confirmado por el usuario JG en el primer video de esta serie, Astrid Carolina interpretaba a una mujer que se solía vestir como la Sayona, con un vestido blanco y una túnica o saya y solía despistar a los camioneros para cargarlos de sustancias ilícitas, al comenzar el unitario vemos como Haroldo Betancourt logra observarla cruzando la carretera y esta se detiene en un cementerio y es cuando se nos presenta en pantalla el título del filme Acompañata, por una música de suspenso muy tétrica y tenue y una risa fantasmal que se me quedó grabada siendo este el único recuerdo que me quedó de este filme ya que al haberla visto hace muchos años atrás no logro recordarla como realmente quisiera, este unitario gozo de mucho éxito y incluso hasta el día de hoy sigue siendo recordada como la mejor interpretación de la Sayona, tomando en cuenta el éxito de este primer filme en ese mismo año se realiza una segunda parte esta vez con la actriz Crisol Caraval ahora sí con un aura más sobrenatural y un estilo algo parecido al de Astrid a pesar de que no la considero una mala producción no tuvo el mismo reconocimiento que tuvo la primera, lamentablemente tanto de la Sayona de Astrid y de Crisol Caraval están totalmente perdidas, de la Sayona de Crisol. Solo se conserva esta imagen promocional con una pequeña sinopsis, no se sabe cuál fue el resto del elenco aparte de Crisol Caraval. ¿Dónde estarán archivadas estas producciones? ¿Se habrán conservado? ¿Saldrán de nuevo a la luz? Realmente no sabría responder estas interrogantes, tres producciones que solo viven en el recuerdo pero que están perdidas en el tiempo, algo injusto y triste considerándola. Buena producción que tienen, pero cuéntame lograste ver alguna. Recuerda que eres libre de contarnos tu experiencia en la caja de comentarios o si deseas verlas también, espero que llegue el día en que podamos ver estas joyas de la televisión nacional, gracias por tu atención y apoyo, si disfrutaste el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y si quieres conocer más casos de la Lost Media. Venezolana suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más curiosidades de la televisión.